Música Lo hemos logrado, lo hemos logrado Siii Hemos logrado conseguir el selector chicos Hemos conseguido el selector de Tier 2 Premium Vamos a Canjearlo ahora, vamos a ponerle a combinar Así que bueno Espero que les guste el video Lo logramos todo sin Tranquilos, con paciencia No nos desesperamos Auriculares de copo de nieve Mamadisimo Y ahora si, podemos reclamar nuestro Todavía nos queda en día, para antes de reclamarlo Decir que todavía nos queda en día Donde estaba Este No me va a salir Donde estaba duración Este Todavía tenemos Hasta el miércoles Mire Hasta el miércoles todavía tenemos tiempo Y lo logramos El 30 de abril Finalizando el mes Finalizamos el mes con todo Mamadisimamente Finalizamos Mamadisima Así que bueno Voy a sacar una capturita Esto Ahí está Sacamos la capturita Listo Ahora vamos a ver En el buzón Que aquí está también Bueno Ahí tenemos para adquirir Y vamos a hacer un top Rápido ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer un top Rápido De los personajes Obviamente que recomiendo Que son muchísimos Obviamente hay varios personajes Que se pueden obtener Sin el selector Que no son exclusivos O sea Por ejemplo Vamos con Hyperion Se puede sacar En misión dimensional Eco no Wengu tampoco Spectru tampoco Ikari se puede sacar En misión épica Daikin se puede sacar En la Ahí ponen las ubicaciones ¿Sí? Se puede sacar Miren ahí ven No son exclusivos Se ven Por medio del legado de sangre Misión épica Reino oscuro Se puede conseguir Se van a este También ahí ven Lo puede conseguir Dios de la guerra De misión épica Reino oscuro Se van a este Y solamente No hay lugares Donde conseguirlo ¿Entiendan? Ven ahí está poco Solamente Con el paquete de biometrías Entonces se recomienda Siempre Este dice Paquete de suscripción Pero se puede obtener En la misión dimensional Sale ahí Y ustedes se fijan Entonces Se van primero A la misión dimensional Y se van aquí ¿Sí? Espera Se van aquí Ve aquí El costado a la derecha Se van tic Y ahí se fijan Todos los personajes Que se pueden obtener ¿Ven? Todos estos Cuesta Va a costar Obviamente Subirlos Pero Con Vale de rango Y un mega vale De tier 2 Pueden subirlo Tranquilamente Tranquilamente ¿Sí? Ponete el papa Si tengo más Así que bueno Si se fijan Todos estos personajes Si tienen apuro Lo eligen No pasa nada Pero Traten de elegir Si o si los que están aquí No se vayan por otros Por ejemplo Como Ares O cosas así Porque Ares Se puede conseguir Así bueno Volvemos al selector Adquirimos Y ahí se van fijando ¿Ve? Philabel también Si se fijan aquí Al costado ¿Ve? Se puede obtener Y ahí tocan ¿Ve? Ahí salen Donde se pueden obtener Los personajes Así que Fíjense eso Fíjense eso Para poder Yo voy a ir por Barón Semus Ya Ya lo tengo decidido Pero el resto ya Por ejemplo Colosso también Se puede conseguir ¿Ven? Ahí saltadora de aliado Ella Yo la saqué ¿Sí? Yo la saqué Con vales Con Con las cajitas estas Que dan en la misión Demisional Haciendo la Octava recompensa De la misión Demisional Ahí le pueden sacar Bueno A él le subí con vales También hace poquito Bueno Ella está Con el traje Y todo Y se van fijando Bueno Y estos Ya lo tengo ¿Ven? Así que Toca reclutar Uno nuevo Si viene un personaje nuevo Namor también Le tengo muchas ganas Porque no lo tengo Como ven ahí Los personajes que no tengo Salen ahí Rango 1 Aquí Aquí por ahí también Bueno Aero Slavstick Tengo muchas ganas También Ah bueno Pero vamos por Baron C Así que bueno Más o menos el top Vamos a hacer el top Porque mucho va a hablar Mucho va a hablar Y nada Para mí sería En el top Estaría Vamos a poner Por combate ¿No? Por combate sería Valkyria Crescent She-Hulk Namor Morbius Y Juvernote Sería en eso el top ¿Si? Agente Veneno Y matarse al final Killmonger Y descartaríamos aquí A Warpath A Coloso Bestia Y a Ares Daiken Esos descartados Ese sería el top De combate Acuérdense ¿Si? Valkyria Crescent Ahí lo prenden Namor Eh Bueno Más o menos Serían esos tres Primero Los que están aquí Namor Crescent Valkyria Después ya nos iríamos Con Hulka Morbius O Morbius Hulka En ese orden Después puedes matar Si hay gente Veneno Bueno Vamos por Detonación Eh Detonación Tranquila Amiga Detonación Pueden ir por Echo Pero bueno Con el traje Cambia velocidad Y una super potenciadora De velocidad Pueden ir por Así Por ese orden Dazzler Spectrum Muy buena Mister Siniestro Wengu Eh Pueden ir por Magic Spider Woman Sería ese top Si Weapon Hex Abisba Nadia Bandai Y al final Encantadora Bueno Si tienen el traje Verano Encantadora Y Eh ¿Cómo se llama? En su tiempo Lo compraron Pero le faltaba Encantadora Pueden ir por Encantadora Obviamente Que esté en su prioridad Porque es muy buen personaje Después Iron Herta Al final De todos Al final De todos Los premium De detonación Si le falta Solamente este Bueno Compréla Eh Descartamos aquí A Cíclope Tormenta Bueno Rescate también Muy buena Descartamos aquí Domega A Bishop Y bueno Esos serían los descartes Así que yo Pondría en top 3 De los de detonación Pondría a Echo Porque bueno Con el traje Cambio de velocidad Eso si Pondría Ah ¿Cómo se llama esto? La tengo duda La tengo complicada Digamos Porque Pero diría a Echo Dazzler Y Mr. Siniestro Con el último uniforme Y ya en cuarto Spectrum Wengu el final Wengu sería el quinto Vamos a ver Vamos a velocidad No hay mucha velocidad Digamos Si no tienen a Luna Obviamente No tienen nada Ninguna biometría Nada Yo la tengo Categoría 3 Elijanla Porque es muy bueno Es la mejor opción De todos estos Que están aquí Después Váyanse por Electro Después Yelena Belova Baron Semo Son muy buenos Aero Kitty Prye Al final Bueno Nick Fury Lo pueden conseguir Dice Paquete de suscripción De Obtene 20 biometrías Cada día Paquete de suscripción De 20 biometrías Pero se puede conseguir En la de Capitana Marvel Por 2500 cristales Igual que Yelena Belova También se puede conseguir Por más que no diga nada Se puede conseguir Así que Son personajes que A veces uno se olvida Pero están ahí Están ahí Así que bueno Electro con el último uniforme Es muy bueno Un tema es que Necesita un Mega Valley Para subir su uniforme Pero es muy bueno Súper recomendado Vamos al último top Universal Sería Philabel Ghost Panther Por potenciadores Después se pueden ir Por Hyperion Zane Sentinela Quasar Slaptic Slaptic estaría en top 3 Creo Después de Ghost Panther Philabel Slaptic Bueno Philabel y Ghost Panther Los pongo primeros Porque a pesar de que Se pueden farmear A veces cuesta Que cuesta Hay mucha gente Que No le gustan Estos saltadores aliados No cierran el juego Y lo vuelven a hacer Miren yo Con saltadores aliados 1199 Bimetrías Así que Yo diría Hagan saltadores aliados No la eligen a él A Ghost Panther También la misión dimensional Se puede conseguir Bimetrías Por más que te hice aquí 20 nada más Yo lo conseguí Me lo regalaron una vez No me acuerdo como Pero ahí salen Bimetrías De él Por eso tengo 9 Yo Miren 9 Bimetrías Porque de vez en cuando Salen algunas Bimetrías De él Quasar también Tengo 2 Ya la tengo La tengo que subir A tier 2 Pero bueno Ya la tengo Bueno descartamos De este top A Satana Clea Que también Son personajes Bueno y Victorius Lo descartamos A Icarus También lo descartamos Porque bueno Se puede obtener La oferta de bonificación Mensual Consigue 21 Bimetrías Cada día También disponible En la diversión Aberrante De la misión épica Del destino De la humanidad Entiendan Se puede conseguir Bueno Zane También es muy bueno Estaría Estaría ahí Como que Bueno Hyperion Al tener El tier 3 Estaría primero En el top universal Porque tiene el traje Este Llega el Fénix Y es una bestialidad La verdad El daño que hace Este personaje Así Sentinela Es muy PvP Para si le gusta Conquista Más que nada Para conquista La dual dimensional Están muy marcados En las metas Pero Sería eso Sería entonces Ghost Panther Slavstick Zane Hyperion Podría ir como Primera opción Pero bueno Yo me voy por velocidad Ya sería el top Espero que le haya servido Yo me voy por Barron Semo Ya lo tenía pensado Hace bastante Ahí tenemos Subimos una Insignia Más de agente Ya tenemos un uniforme Así que Buanísimo Aunque se muestran los cristales Ya lo vamos a subir También a nivel 70 Pero bueno Ahora no Hay que desbloquear potencia Así que bueno Layitos Espero que les haya gustado El video Consiguiendo el selector De Tier 2 Premium Muchísimas gracias Por haber estado Si les ha gustado El video No olviden suscribirse Dejar su like Activar la campanita Con todas las notificaciones Estoy subiendo muchos videos Estoy super Estoy super emocionado No Estoy a full Por el tema del aniversario Y bueno Tratando de Guiarlos De despejar sus dudas Cualquier pregunta Que les quede Déjenla en los comentarios Y Bueno Voy a estar todos respondiendo Acuérdense que pueden hacer Super gracias Pueden hacer Yo le digo super gracias Pero pueden dejar gracias Que es una nueva opción Dentro de Youtube Que ustedes tocan gracias Ahí por ahí Deben andar Cerca de la descripción O arriba de la descripción Cerca de los me gusta O compartir Por ahí anda gracias Tocan Y pueden dejar un apoyo al canal El que pueda Se agradece de corazón Y siempre ayuda A mejorar la calidad Y Y bueno Aquí siga creciendo el canal Y que pueda comprar la placa de video Que está en el objetivo Ahí La placa de video Bueno Nos estamos viendo en el próximo video Muchísimas gracias Chau chau